Continuamos nosotros en este espacio informativo, como siempre tenemos muchos temas relevantes para compartir, más todavía en esta tarde de viernes, así que señora, señor, no se despegue, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, el bienestar, la salud, la tranquilidad, la calidad de vida. Vamos a centrarnos un poquitito, ya le adelanto de lo que vamos a conversar, pero bueno, antes que nada, le agradezco la presencia a nuestra siguiente invitada que nos va a traer la clave a lo que muchas personas se están preocupando, cómo tener una buena calidad de vida, lo digo mejor, cómo cuidarnos, cómo sentirnos bien y en este sentido, ¿se puede prevenir el envejecimiento prematuro? Se puede y justamente ella tiene la clave. Ya le agradecemos, está con nosotras nuevamente Carolina Sosky, ya es directora y fundadora de MyLife, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer Nadia, realmente un gusto estar acá y como ya anticipaste, vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, llegado a cierta edad, todos queremos, vamos, no podemos evitar el envejecimiento, pero como dijimos, envejecer con calidad. Esa es la clave de llegar bien a una edad avanzada y que la persona se sienta vital con energía y por supuesto que no se noten los signos de envejecimiento. Totalmente y las personas por otra parte estarán pensando, no, seguramente es un tratamiento estético, seguramente es algún tratamiento no invasivo. No, en este sentido vamos a hablar de algo tan simple y tan natural. Así que bueno, básicamente quiero que por favor tengas el privilegio de hablarnos acerca de la incorporación de este tratamiento de prevención y análisis, por favor. Bueno, por empezar hay que definir algo que es muy importante, que el método más que nada tiene que ver con la ciencia. Esto no es un método, digamos, anti-age de tipo, como decías, muy bien tratamientos estéticos ni mucho menos, sino es conocer cómo nuestro entorno está influyendo en nuestra salud. En este caso, en el envejecimiento. Y para eso está la ciencia de la epigenética. La palabra epigenética tiene que ver con cómo el entorno, justamente eso, epi significa alrededor de nuestros genes está influyendo. ¿Para qué? Para que nos oxidemos, para que nos inflamemos, para que estemos teniendo un impacto negativo a través de lo que estamos experimentando en el día a día, incluso del estrés, de lo que comemos, del medio ambiente, cómo afecta eso no solamente a la salud, sino al envejecimiento prematuro. Entonces, cuando nosotros conocemos eso que nos está afectando, que es conocer la epigenética, podemos controlarla y podemos mejorar nuestra calidad de vida y rejuvenecer, o por lo menos no envejecer. Claro, retrasar un poquitito. Es como que hacer un trato y tener esa oportunidad de poder disfrutar y hacerlo de la mejor manera. My Anti-Aging, entonces, es la propuesta que tenemos. De verdad que nos sentimos muy honrados y contentos porque somos el primer medio que tenemos el privilegio de poder compartir esto que todavía no se lanzó. Exactamente. Y algo que no hablamos, y voy a aclararlo, está lanzándose a nivel mundial. Porque este es un estudio al que cualquier persona en el mundo puede tener acceso. El estudio está traducido en todos los idiomas. Entonces, en Paraguay ya vamos a contar con esa ventaja de poder a través de tres o cuatro hebras de cabello. O sea, solamente necesitamos cabello para conocer los marcadores epigenéticos o, mejor dicho, o en términos bien sencillos, cómo nuestro entorno nos está afectando al envejecimiento o a, mejor dicho, también alargar o prolongar nuestra longevidad. Totalmente, porque conocemos tradicionalmente el análisis de sangre para ver cómo están los valores, de repente ciertas vitaminas, pero como mencionaste, no podemos ver en realidad todo esto que nos estás mencionando que con solamente tres hebritas de cabello se puede saber y se puede empezar a hacer el tratamiento. Porque muchas personas no hacen, como te mencionaba, un dosaje para conocer en realidad el estado. Pero este estudio va más allá, es más profundo. Exactamente. Bueno, el cabello es un marcador muy fiable de cómo estamos por dentro, no solamente a través de la sangre, que la sangre en realidad es súper útil. Sabemos todos de que un estudio de laboratorio nos puede dar información valiosa. Pero si vamos un poquito más a fondo, y conocemos la epigenética, como decía, podemos saber el impacto que tiene el entorno. Por ejemplo, el estudio nos ayuda a conocer cómo la contaminación está afectando a la oxidación de nuestras células, produciendo radicales libres, por ejemplo. Si estamos contaminados con corrientes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las frecuencias, las radiaciones, cómo nos afectan. Si tenemos presencia, por ejemplo, de toxinas como, bueno, metales pesados, parásitos, todo eso afecta nuestro envejecimiento o favorece el envejecimiento, mejor dicho. ¿Y qué hacemos contra eso? Porque el estudio mide eso, cómo está afectando el entorno y a la vez qué nutrientes necesitamos. Por ejemplo, qué vitaminas, qué minerales, qué antioxidantes, qué aminoácidos, que son específicamente los que el cuerpo necesita en ese momento para optimizar la salud y para estar más vital, para no envejecer, para tener más energía. O sea, finalmente es darle exactamente al cuerpo lo que está necesitando. Totalmente. Bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo me voy a visitarte, me voy a My Life, ingreso, por supuesto, directamente con una cantidad de profesionales impecables que tenemos ahí en el staff. Tres hebritas de cabello y ¿en cuánto tiempo sabemos el resultado? Es muy buena la pregunta porque lo que nosotros hacemos es tomamos la muestra, la procesamos, enviamos a un laboratorio que queda en Alemania, en Hamburgo precisamente, y ahí en 10 a 15 días nos envían el informe digitalizado, nosotros lo imprimimos y le damos toda la información y la explicación de ese resultado a cada paciente que accede al estudio. Bueno, directamente y el tratamiento ya pueden arrancar a partir de ese resultado y me encantaría que puedas explicarle a toda la audiencia cuáles o cuáles son los tipos de tratamiento directamente que luego de saber el resultado ustedes realizan. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros buscamos es rejuvenecer desde adentro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer tratamientos estéticos, eso por supuesto está, es bienvenido para el que quiera, para el que pueda. Cuando hablamos de tratamientos estéticos siempre uno dice bueno, ¿qué inyección hay? ¿qué relleno? Bueno, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es a través de nutrición. Justamente cuando tenemos el resultado nosotros podemos conocer qué nutrientes necesita esa persona y podemos formular un suplemento personalizado. Que no es lo mismo que yo vaya a una farmacia y diga bueno, voy a comprarme tal multivitamínico, tal vitamina o tal antioxidante, sino voy a poder tener acceso a mi propio suplemento personalizado con las necesidades que tiene mi piel, las necesidades que tengo para evitar la ruptura de las células que muchas veces por eso se da el envejecimiento, para mejorar la elasticidad de la piel, para mejorar la elasticidad en general del cuerpo, la tonicidad. Porque cuando hablamos de envejecimiento no hablamos solo del rostro, hablamos de todo el cuerpo. O sea, la persona va perdiendo tonicidad muscular, va generándose mayor flacidez. Entonces a través de la nutrición podemos contrarrestar esos efectos. Claro, es un paquete completo. Estamos haciendo un cuidado integral del cuerpo. Por ejemplo, empezando como estabas mencionando, desde adentro para afuera. Eso va repercutiendo y personalizado por sobre todas las cosas. Porque todo lo que nosotros obtengamos de esa consulta con ustedes va a ser 100% dedicado a lo que nosotros específicamente necesitamos. Y para las personas que están del otro lado dicen, me encantaría prevenir, me encantaría estar ya haciendo algo para evitar ese envejecimiento prematuro. ¿A partir de qué edad podemos ir a consultar? En realidad, todas las edades, obviamente niños no necesitan, pero sí mujeres, hombres que digan, bueno, estoy llegando a mis 30 y ya quiero prevenir, ya quiero contrarrestar el efecto. Porque siempre digo, y eso le explico a los pacientes, lo que hacemos hoy, en el presente, es lo que garantiza nuestra salud en la vejez. O sea, nosotros no tenemos que esperar a estar ancianos para cuidar nuestra salud o para tratar enfermedades. Acá lo que buscamos es prevenir, o sea, nosotros nos anticipamos al problema. Porque, ¿cuáles son los factores que nos envejecen? Si todos sabemos, tenemos que tener en cuenta esto que mencionaba al comienzo. La contaminación ambiental, el estrés, la mala alimentación, el exceso o el abuso de alimentos procesados, ultraprocesados, entonces la salud se va degenerando con el tiempo y la persona llega a un estadio donde puede decir, bueno, ya tengo una diabetes, tengo una hipertensión o lo peor que puede pasar en muchos casos es un cáncer porque ya es una degeneración de esas células. Nosotros podemos anticiparnos muchísimo antes de llegar a todo ese tipo de condiciones de salud y con nutrición podemos controlar no solamente la parte estética, sino también la salud. Claro, por supuesto es un combo bastante importante el que ofrecen. Normalmente, bueno, uno dice, hablando de piel, siempre uno piensa envejecimiento, piel. Cierto, es muy importante y en la piel se refleja básicamente los primeros signos. Y en este sentido dicen, bueno, que la piel que tengas en los 20 es pura genética. La piel que tengas a tus 30 es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad poder acudir a profesionales y ser responsables de poder cuidarnos y anticipar, como se dice, la jugada en este sentido. Nos vamos a visitar Tamay Life, arrancamos con el estudio, esperamos más o menos 15 días y ya arrancamos con este tratamiento de adentro para afuera, donde obviamente los resultados se van a ir viendo conforme a los días y también la obediencia y responsabilidad al paciente. Totalmente, y también si queremos cuidar el cuerpo, que es otro de los factores, acompañamos el plan de suplementación con un buen plan nutricional, acorde también a esos resultados y acorde al estado de la persona, porque no tenemos que olvidarnos que también podemos conocer a fondo cómo están nuestros músculos, nuestro nivel de grasa, toda esa información nos va a ayudar a decir, bueno, este es el tratamiento indicado para esta persona. Totalmente, y aparte también te quiero consultar, sé que estamos hablando de My Anti-Aging, que se viene con todo este 24, por supuesto, es el gran lanzamiento. Y nosotros agradecemos la invitación tan especial y por supuesto que estés acá compartiendo con nosotros. Pero a su vez en My Life también tenemos a disposición varios servicios que nos encantaría que también nos comentes. Muy bien, bueno, estamos especializándonos en lo que es, y esto que mencionamos es parte de lo que hacemos la nutrición personalizada. Utilizamos estudios de alta, digamos, tecnología para conocer a fondo las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, si la persona necesita conocer cómo el cuerpo responde a ciertos alimentos, nosotros retiramos esos alimentos una vez que hagamos un estudio donde nos dice qué intolerancias la persona tiene. Otro estudio que hacemos es un estudio genético, que es conocer a fondo también la genética del paciente. Además de todo esto que mencionaba de estudios del cuerpo en función a cómo está nuestro estado nutricional para poder ofrecer un plan de nutrición personalizado. Importante. Así que de verdad nos encanta la idea de que puedas estar acá, de que puedas hablarnos acerca de todas las ventajas que tenemos de evitar, de prevenir. Porque normalmente las personas dicen, no, yo estoy bien así, yo me quedo. No, pero pasa que ven la parte externa, tal vez la parte, como se dice, de vanidad. Pero aquí no hay vanidad. Acá estamos hablando de tener una buena calidad de vida, de poder estar de lo mejor y llegar a la vejez en condiciones correspondientes. Porque siempre le viramos a los asiáticos y decimos, qué impecables son. Pero, ¿qué pasa? Ellos cuidan la alimentación. Totalmente. Es ahí donde ustedes trabajan. O sea, son personas que tienen en cuenta lo más importante. Y no estamos hablando de inyecciones, no estamos hablando de nada. Señoras y señores, estamos hablando de la nutrición y el cuidado y la utilización de la tecnología de punta, de mundo que tiene MyLife que hay que aprovechar. Así que para que las personas puedan acceder a eso, nos encantaría, por supuesto, de por ahí alguien que está del otro lado y ya está diciendo, yo quiero, yo necesito, yo necesito prevenir o por qué no una persona que ya está en sus 60 años y quiere mejorar su estilo. Por supuesto que puede. Aquí no tenemos una barrera. Totalmente. Y me encantó una frase porque mucha gente lo asocia con vanidad, pero yo lo llamo amor propio. O sea, quererse un poquitito es también demostrar que uno no solo se quiere para verse bien, sino quiere cuidar su salud, por sobre todo, que es lo que nos permite disfrutar más tiempo de nuestros seres queridos. No se trata, como decíamos, de vernos lindos nada más, sino de poder vivir más tiempo y con calidad de vida. Llegar a la vejez con una calidad de vida óptima. Así mismo. Y bueno, en realidad nos encantaría que puedas facilitarnos un poquitito los contactos para que las personas puedan comunicarse con ustedes. Todo es con agenda previa, ¿no? Es con agenda previa. La línea baja es el 215033 y tenemos nuestras redes sociales y nuestra página web que pueden acceder a mylife.pi. Sería el Instagram. Bueno, yo también estoy en Instagram para cualquier cosita, Karo Sosky. También es mi forma de encontrarme. Y tenemos Facebook, Twitter, o sea, estamos en todas las redes. Nos buscan como mylife. Mylife, entonces, presente. Y la dirección, más que nada, para que de repente la gente diga, ah, me queda cerca el trabajo, voy un ratito al mediodía o voy a agendarme y voy a ir directamente. Sí, estamos sobre Pacheco, esquina Cruz, El Defensor. Ahí está, perfecto. Entonces, para que puedan saber y vayan directamente, la atención de qué días a qué días sería. Estamos de lunes a viernes en todo el día, de horario continuado. O sea, en realidad tenemos una pausita para el almuerzo, pero continuamos y tenemos agenda disponible con varios profesionales para cualquier atención y lo que necesitan. Tenemos un paquete completo, entonces, integral. Eso hay que resaltar. Muchísimas gracias, Karolina, por estar nuevamente con nosotros. Un placer. Y más que nada, el gusto de poder compartir y demostrar que la belleza empieza de adentro y se refleja. Más que nada, cuidar un poco la alimentación y saber bien que un buen físico, un buen estado de salud es 70% alimentación. El resto es lo que vos quieras, el complemento, ya sea la parte física, en cuanto a los ejercicios, ya sea los retoques o lo que vos quieras. Todo medio con profesionales y también yo creo que cuando tenés una buena alimentación, muy poco complemento o casi nulo uno va a necesitar. ¿Qué se ahorra en eso? Es mejor invertir en epigenética y invertir, pues una inversión, porque apuesto que lo invertís ahí y el resto ya te quedas. Te quedas espléndide y te quedas muy bien. Así es, y hay una frase muy famosa que dice, cuando la nutrición es buena, la medicina no es necesaria. O sea, no recurrimos a métodos, digamos, invasivos o a soluciones más drásticas, porque ya podemos prevenir con nutrición. Totalmente, así que gracias por estar nuevamente en esta jornada de viernes, te sacamos un poquitito, como se dice, de My Life, para que compartas con nosotros y puedas también traer esta mega primicia para todos. Así que éxitos totales, el 24, entonces, este lanzamiento ya oficial. Esto es más bien una previa a lo que estamos haciendo a todas las personas a que tengan en cuenta y, bueno, hablar acerca de esta nueva propuesta. Gracias, Carolina. Al contrario, un placer para mí estar acá, yo me siento como en casa, así que gracias por la invitación y, bueno, y el lunes seguramente conoceremos más cositas sobre este estudio. Sí, porque nosotros tocamos solamente algunos puntos para no revelar de todo, así que, bueno, muchas gracias, éxitos y lo mejor para ustedes. Muy amable, gracias, Nadia, un placer. El placer es nuestro, estuvo con nosotros conversando muy amenamente y un privilegio por esta súper primicia. Carolina Sosky, ella es directora y fundadora de My Life, acerca de este nuevo producto que va a ser para que nosotros disfrutemos de la calidad de vida by Anti-Aging. Nosotros aprovechamos para establecer un nuevo corte. A la vuelta, regresamos con más. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Ah, pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho. 22 años acompañándote en todos tus momentos. Ogausho. Ogaus. 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 ¡Suscríbete!